Señoras y señores, es un gusto anunciar que el primer trailer de Call of Duty Black Ops 6 ha salido y nos ha dejado un montón de información, un verdadero montorazo de cosas, algunas realmente turbias así que manténganse atentos, están saliendo tantas cosas que probablemente tenga que hacer otro video sobre este tema analizando las repercusiones de una y otra cosita que hay por ahí, pero por el momento nos vamos a centrar en este primer trailer con todas las figuras históricas del trailer, todo lo que se nos anticipa, así que cuidado con pestañear porque se pueden perder algo, primero que nada vamos a ver el trailer, necesitamos contexto para saber de lo que estamos hablando así que sin más relleno, este es el primer trailer de Call of Duty Black Ops 6 Estoy grabando La verdad es que toda tu vida es mentira Querías paz, así que bien te escondimos la guerra Ahora avanza entre las sombras A puerta cerrada donde escondemos todos los secretos Mientras ganamos tu confianza el mundo se derrumba a tu alrededor Si abrieras los ojos verías que Nada es lo que parece Si quieres la verdad Busca en las sombras Wow Creo que no me quedo corto al decir que este trailer es una maldita locura En serio A ver Vamos parte por parte El trailer comienza con alguien poniéndole nombre a una cinta de cassette Y entonces comienza una entrevista entre dos personas Una de ellas siendo claramente Bill Clinton Presidente número 42 de los Estados Unidos Quien dirigió al país entre 1993 y 2001 Y déjenme decirles que lo que dice aquí Simplemente puede parecer una nimiedad Pero a mi me parece una brutalidad La verdad es Que toda tu vida Es mentira Ahora esta entrevista es demasiado interesante Y demasiado profunda Porque está sucediendo entre dos personas en particular La una es Clinton Como ya dije Y aquí en esta escena Ojo Tenemos un vistazo A un periódico que tiene el texto Clinton para presidente Y dado que ya les mencioné El periodo en el que Clinton gobernó Es fácil suponer que estamos en el año 91 o 92 Años de la candidatura de Clinton Cuando todavía no era presidente Entonces siguiendo con la entrevista Clinton le está hablando a un personaje curioso Uno que usa estos lentes Y la verdad Yo no estoy muy en el mundillo de la política gringa de esas épocas Por lo que no tenía idea de quién es Es más Por un momento pensé que era Adler Pero investigando diversos canales y diversas fuentes Entendí que se trata de Colin Powell ¿Quién? Normal que no te suene La verdad Así que déjenme darles un poquito del contexto De por qué este tipo es importante En su momento Colin Powell Era el secretario de estado de los Estados Unidos Así como lo era Robert McNamara En Black Ops 1 Pero es que además Powell Era básicamente la cabeza visible Al mando del ejército De los Estados Unidos de América O sea Este tipo es quien informa Y mantiene al tanto Sobre las fuerzas militares Y su situación Al presidente Al Consejo de Seguridad Nacional Y al Departamento de Seguridad Nacional Del país Así que está claro Que no estamos tratando con un cualquiera Estamos hablando con un pez realmente gordo Además porque en sí Tiene bastante historia detrás Entonces si quieren La podemos comentar en otro video Ahora La siguiente persona que aparece Es esta señora Que no es nadie más Ni nadie menos Que Margaret Thatcher Lo brutal aquí Es que ella fue la primera ministra De Inglaterra Un cargo bastante cercano A lo que sería La presidencia De cualquier otro país La cosa es que Su mandato Terminó En 1990 Y dado que les dije Que el juego O por lo menos este tráiler Toma lugar En el 91 O en el 92 Quiere decir Que en esta entrevista Margaret nos va a revelar Algunos secretos brutales Sobre el mundo Ahora que no está Al mando del Reino Unido Ahora Vemos unos lentes Muy particulares Pensé que eran los de Adler Pero esta vez Nos introducen A otro personaje Fundamental Para esta época El presidente Número 41 Y 43 De los Estados Unidos George Bush Quien tuvo dos periodos Uno desde 1989 Hasta 1993 Significando que En la época Del juego Es el presidente De los Estados Unidos Quien perdió Contra Clinton Posteriormente Ahora Entra el momento Más salvaje Del tráiler Introduciéndonos De manera clara A quien Potencialmente Porque todavía No tenemos nada confirmado Será nuestro villano En este nuevo Black Ops Como en su momento Lo fue Fidel Castro Hablamos De Saddam Hussein Una brutalidad Admeten a este personaje O sea Los otros estaban bien Presidentes Una primera ministra Pero meter a Saddam Hussein Es de locos Solo Solo Treyarch puede hacer Algo del estilo Lo mejor es que Si nos fijamos En esta escena Tenemos estos números Que no son otra cosa Sino coordenadas Y si metemos Estas coordenadas En Google Maps O lo que sea Nos llevan al palacio De Hussein En Bagdad Así que Tal y como Con la hacienda De Castro En Black Ops 1 Probablemente En Black Ops 6 Visitemos esta locación Y probablemente Allí nos encontraremos Con el monstruo Que era Saddam Ahora El vistazo Que tenemos De Saddam Es bastante interesante Porque lo vemos Probablemente Preparándose Para la guerra No lo podemos Dar por sentado Pero a ver Todo parece Bastante claro Por la época Estamos en el auge De la guerra Del golfo O siendo más específicos A nivel histórico Estamos hablando De la segunda guerra Del golfo Pérsico Recordemos Que la primera Ocurrió En la década De los 80's Entre Irak E Irán El conflicto Que nosotros veremos Comienza en 1990 O sea Que en el momento Del juego Ya empezó O empezará Y termina En 1991 Si Es bastante corto Pero es bastante intenso Este conflicto Empezó Por la invasión De Irak A Kuwait Así que Si no vemos Esto en el juego Se nos saldrá Al menos una referencia Y tiene mucho sentido Ver a Saddam aquí Porque él mismo Denominó esta guerra Como la madre De todas las batallas Aunque los gringos La nombraron En su denominación militar Como la operación Tormenta del desierto Ya les digo Que hay demasiado Por analizar En ese sentido Siento que la guerra El Golfo no es un conflicto Muy conocido Y si bien No soy el mejor Para hacerlo Ni de lejos Tal vez me piense Hacer un video Al respecto Hablando de este contexto Hablando de este conflicto Como para que todos Lo tengamos más claro De cara al juego Aunque como dije No soy el mejor Para hacerlo Y hay un montón De videos por ahí Que pueden ir a ver De vuelta con el trailer Durante las varias imágenes Que tenemos Esta me llamó Especialmente la atención En la que podemos ver El texto Sully Y ocho marcas Ocho líneas Esto a los clásicos No suena Porque era justamente El grabado Que tenía una de las pistolas Del personaje En la carátula De Black Ops 1 Siendo la mitad De Mustang y Sally Y menciono esto Porque hace semanas Tuvimos el easter egg De una pistola En Modern Warfare 3 Con la inscripción Sally también Aunque esta tenía El 6 en lugar del 8 Referente evidentemente A Black Ops 6 Pero es interesante Porque todavía No sé Que hace esto aquí O sea Que significa Alguna conexión Con el modo zombie No lo sé La verdad Entonces El trailer Es básicamente esto Tenemos este rejunte De personajes históricos Con diálogos interesantes Y su era presencia Básicamente Nos confirma El año En el que se desarrolla El juego Y donde tomará lugar Además de que clarifica El asunto De The Truth Lies Porque en esta época Post guerra fría O con la guerra fría A punto de acabarse Pues los ánimos En el panorama Geopolítico Estaban caldeados Además el asunto De los presidentes Ya sabemos Cómo funciona eso Entonces nos clarifica Bastantes cosas Ahora Al final del trailer Tuvimos esta escena Que nos revela El personaje De la portada Del juego Coincidiendo Con el que les mostré Días atrás Y es curioso Porque no sabemos Quién es Pero se le ve El rostro Claramente A lo mejor Era parte del roster De personajes O simplemente Está por estar También llama la atención Que sea la primera persona Negra En estar en la carátula De un Call of Duty Digo Nunca se nota Pero con este Es claro Y me gusta Jamás habíamos tenido Algo así Es algo insustancial Es algo que no importa En absoluto Pero me parece bien Que se haga No lo habíamos tenido Y no lo veo mal El tipo impone Mucho respeto Además Y se han generado Muchísimas teorías Alrededor de él Que si es el hijo De Bowman Que por fechas Bueno Podría tener sentido La verdad Que si es Sims Que si es otro personaje No lo sé La comunidad Está bastante eufórica En estos momentos Y lo último Del tráiler Es anunciarnos Que la revelación Del juego A nivel mundial Será el 9 de junio En un evento De Xbox Quedan menos De dos semanas Para eso Así que debemos Estar pendientes Porque se acerca Un tráiler De verdad Denso Sobre este juego Que nos revele Más cosas Como personajes Escenarios A lo mejor Gameplay Y demás Así que estén Muy pendientes Al canal Porque estaré Trayéndoles Toda la información Al respecto Pero ojo Porque este avance No fue lo único Que tuvimos De información En estos días Y es que según entiendo En la página De Call of Duty Cometieron un error Se supone que pondrían Una portada Con Hussein O algo así Pero miren Lo que nos terminaron Dando Nos terminaron Nos terminaron Poniendo En Full HD Una imagen Del gran Russell Adler Que por Dios Sigue igual De papucho Que la última Vez que lo vimos Así que está Más que confirmado Que seguiremos La trama Del buen Russell Pero no es Lo único Que tenemos Para nada Ya que si vemos Al personaje De la derecha Con quien Adler Está probablemente Conversando Se parece Demasiado A Lucas Sims Lo digo más que nada Por la gorra Que lleva Ya que lo vimos Muchas veces En la campaña De Cold War Con esta gorra Oh Y como detalle final El juego estará Desde el día 1 En el Game Pass De Xbox Una auténtica locura No tenemos más detalles No sabemos exactamente Qué nivel de usuario De Game Pass Debes tener Para jugarlo Lo ideal sería Que los usuarios Nuevos pudieran tenerlo Porque gente como Por ejemplo Yo Me voy a comprar El Game Pass Solo para tener Este Black Ops 6 Entonces lo veo Como una Muy buena oportunidad Entonces Para resumir Tenemos un juego Que va a estar Situado entre 1991 Y 992 Más o menos Aunque habrá que ver Si la historia Da algún salto Y pues Basándonos en la propia Historia de la humanidad Saddam Hussein Muere en 2006 Así que no tendría Mucho sentido Ir más allá Además de que Para ese punto Ya estás mucho más cerca De la saga Modern Warfare Que de otra cosa Entonces tendremos Pura y dura Segunda guerra Del Golfo Percy Con muchísimas Implicaciones Políticas Personajes históricos Que jugarán algún papel En la campaña Con todos los secretos Que nos están escondiendo Toda la información Que tienen Todo el terreno Está más que dispuesto Lo que no sabemos Es cómo van a entrar Nuestros personajes En esta trama Nunca se nos había hecho Un planteamiento así Siempre habíamos tenido Más el foco En nuestros personajes En eventos específicos Más allá de gente histórica Así que va a ser Muy interesante El ver cómo Se va a desarrollar Esta aventura Conocida Como Black Ops 6 Piensen que todavía No sabemos nada Sobre el multijugador Nada sobre los zombies Nada sobre Warzone Así que queda muchísimo Hasta que veamos Este juego Al que personalmente Le tengo mucha fe Treyarch nunca decepciona Así que estoy emocionado Ya quiero que sea La revelación mundial A la que ojo Desde ya aviso Reaccionaremos en directo A menos que surja Algún imprevisto Así que este es Un momento genial Para suscribirte Le estaremos dando Cobertura total A este juego Ya se la estamos dando Y cuando salga Vamos a tenerlo Todo aquí en el canal Pero bueno amigos Ahora es su turno Díganme Qué opinan ustedes Sobre lo que tenemos Hasta ahora De Black Ops 6 Qué opinan del asunto De los presidentes De Saddam Hussein De Adler Díganmelo todo Abajo en los comentarios Saben que me encanta Leerlos Y que siempre respondo Más todavía En estos temas Tan candentes Quiero mandarle Un saludo muy especial A los miembros del canal Saben que su apoyo Es fundamental Para que yo pueda Dedicarme a esto Un poquito más en serio Y si no eres miembro Y quieres apoyar Cada like Comentario Suscripción Y compartir Ayudan mucho A que el canal Siga creciendo Y a que yo siga Trayendo más contenido Como este Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias Por verme Espero Que les haya gustado El video Recuerden que yo soy Jota Naranjito Y como siempre Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!